Nintendo pasa de hacer juegos y ahora quiere que los hagamos nosotros. Como jugadores, nos solemos quejar cuando algo no nos gusta en un videojuego, ya sea por la estética, la historia, los controles o los bugs. Es por eso que estudio de videojuegos lo percibo como una lección de humildad al proponernos tomar el rol de desarrollador. Para dejar las cosas claras, esto no es un juego, es una herramienta didáctica en la que aprender las bases del desarrollo de videojuegos. Pero no os asustéis que aquí no hay que programar el código. Mediante una serie de tutoriales interactivos aprenderemos de manera visual a usar y unir nodos que contienen las funciones necesarias para crear objetos y eventos. De esta manera se nos propone crear juegos de distintos géneros que hacen uso de las funcionalidades de Switch, como la palanca, los botones, la pantalla táctil o incluso el giroscopio. También nos enseñan cómo funcionan de manera interna elementos como la cámara, los contadores o las colisiones. Teniendo en cuenta que se trata de un título pensado para los más jóvenes y recién llegados al mundo de la programación, cada clase está seccionada y enfocada a un determinado elemento, con explicaciones y ejemplos fáciles de comprender. El propio humor del juego, aunque algo infantil, ameniza aún más si cabe el aprendizaje. De hecho, son los propios nodos los que visten y hablan de maneras muy marcadas para distinguirlos entre sí. Una de las curiosidades que más nos ha llamado la atención es que se nos da la posibilidad de usar esta herramienta de creación usando los botones y la palanca del mando, la pantalla táctil o un ratón de ordenador conectado al dock. Si por alguna razón decidimos aparcar los tutoriales y entrar en el meollo del asunto, podemos elegir el modo libre para comenzar y crear nuestros juegos desde cero. Hay que tener en cuenta que las opciones son limitadas, por lo que tendremos que hacer uso de nuestra imaginación si queremos cosas complejas. Por ejemplo, no podemos crear nuevos objetos en tres dimensiones, sino utilizar los que nos ofrece el título. Pero por otra parte, podemos dibujar las texturas en 2D para revestir nuestro objeto 3D en cuestión. Lo mismo ocurre con la música y los efectos sonoros. Existe una biblioteca con distintos géneros de música, pero son escasos y solo podemos modificar el ritmo de cada tema. Una vez finalizada nuestra creación, podemos compartirla mediante conexión local o facilitando el ID del juego o creador a nuestros amigos y contactos. Esta decisión es la que menos nos ha gustado, ya que es un sistema obsoleto y no existe ninguna otra forma de difundir contenido entre usuarios. Estudio de videojuegos es una herramienta sencilla, pero a la par, una opción excelente para comprender y comenzar a crear videojuegos. Sus opciones son limitadas, sobre todo si lo comparamos con otro título similar, Dreams para PlayStation 4. Por ese motivo, solo os lo puedo recomendar si estáis interesados en el desarrollo de videojuegos y queréis dar vuestros primeros pasos, ya que este título es el ideal para ello.